Hola, José Newton. Todos ustedes lo han pedido a gritos y finalmente ha llegado el día. Vamos allá. Descubriremos juntos el nuevo Toyota Yaris Sedan. Hoy, develaremos el mejor Sedan en su categoría. Amigos, amigas, aquí tienen el nuevo Toyota Yaris 2023. Vean su exclusivo diseño totalmente aerodinámico y poderoso, que no solamente es bello, también reduce la fricción con el aire, haciendo que se consuma menos y la conducción sea más eficiente. Miren, amigos, su diseño lateral. Sin duda parece un Sedan más grande, ¿no? Vean sus rines bitono, diamantado y negro, de 16 pulgadas. Por no hablar de su frente, parrilla en negro brillante, toma de aire funcional y faros bilet, la evolución de la bombilla incandescente, pero más nítida, más eficiente y, por lo tanto, más respetuosa con el medio ambiente. La llave es inteligente. Con solo acercar la mano a la puerta, lo seguro se abre. Parece magia, pero no se confundan, no es magia, es ciencia. ¡Qué maravilla! Piel sintética en todas partes, en el panel, en los laterales de las puertas, en la consola central. Asiento tipo cubo, con ajuste de altura y reposabrazo central. Me gusta, se prende con un botón y te da la bienvenida a un panel de instrumentos totalmente digital. Digital al 100%, así es, de 7 pulgadas y 4 modos de visualización. Además, incluye una pantalla táctil de infoentretenimiento de 8 pulgadas con cámara reversa. Sin duda, lo más completo de la categoría incluye Apple CarPlay y Android Auto. Aire acondicionado, climatición automática y salida de aire trasera. Respiremos junto. La nueva generación de Yaris Sedan es aún más segura. Cuenta con mayor rigidez estructural gracias a su moderna plataforma e incluye, de serie, 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad. Dependiendo de la versión, incorpora el Toyota Safety Sense, el sistema más completo de seguridad activa, que incluye sistema de precolisión frontal con frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Seguro se los digo. Gran espacio interior. Esta generación crece de 7 centímetros la distancia entre ejes, aumentando el espacio disponible. No amigos, no es relatividad. Es ingeniería. Una cajuela con gran espacio y con llanta de refacción idéntica a las otras cuatro. Sin duda, el nuevo Toyota Yaris es la compra más inteligente. Inteligente. Como su llave. El 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 Gracias.